¿Por qué? ¿Cuántas bocas he besado y nada se parece a ti? ¿Cuántas chicas he llamado y ninguna se compara a ti? Es que tienes el secreto para hacerme sonreír Junto a ti todo es perfecto, estás hecha para mí Una bendición que hacemos tú y yo Solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 la que me hace sonreír Solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 la que me hace sonreír Nada se parece a ti Eres tú, mi amor, primero a tu lado descubrí Que puedo tocar el cielo si te tengo para mí Es que tienes el secreto para hacerme sonreír Junto a ti todo es perfecto, estás hecha para mí Una bendición que hacemos tú y yo Solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 la que me hace sonreír Solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 la que me hace sonreír Y nada se parece a ti Y no puedo explicarme lo que pasó En qué momento sucedió Que me enamoré de ti Te quiero solo para mí Y solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 la que me hace sonreír Y solo vivo para ti, solo canto para ti Y eres tú, 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 tú Tú, 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 tú